Estimados amigos, muy buenos días, les saludo con gusto en este primero de noviembre, en unos momentos más estaremos ya compartiendo la información, desde luego con usted y con nuestros amigos que están en las aplicaciones, muy muy buenos días, estamos listos para llevarle lo mejor de la información, ya primero de noviembre, vamos a escuchar la parte final de la conferencia con el Presidente de México y con mucho gusto empezamos transmisiones. A largo plazo, entonces imagínense si no va a estar molesto. Este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza, hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver a tus hijos detrás de las apariencias, como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y bueno, que todos los que se acerquen a mí, sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te refleje. Amén. Amigos, amigas, les saludo con gusto, muy buenos días, muy buenos días, le felicito por la conducta, el comportamiento ayer en la Avenida Revolución. Tengo un reporte de saldo blanco para todos mis amigos, les mando un saludo en este inicio de transmisiones, en este nuevo mes de noviembre. Estamos estrenando mes, el mes de noviembre, y por supuesto para todos mis amigos que nos están siguiendo en este momento, amigos y amigas, a través de las redes sociales, sea usted muy bienvenido a través de Twitter, a través de mi personal también en LinkedIn, a través de Facebook. Muy buenos días, estimados amigos. Ah, y en YouTube también estamos, por supuesto, con mucho gusto. Poco a poquito se llena el jarrito. Saludo con mucho gusto a mis amigos que en este momento, en esta mañana, también nos están siguiendo a través de los diversos grupos, de las primeras planas de los medios de comunicación que se encuentran aquí en esta zona fronteriza. Muchas gracias, estimados amigos. Y, por supuesto, para todos aquellos que desde muy tempranito ya también nos siguen, a nuestros amigos que se localizan también en las aportaciones de la Ciudad Tijuana. Les saludo con mucho gusto, así se llama el grupo, grupo de mis amigos, policías, empresarios, todos aquellos hasta donde llega nuestra señal. Les saludo con mucho gusto y, por supuesto, sin dejar a nadie fuera. Amigos del Balcón, muy buenos días también. Les saludo con gran gusto en esta mañanita alegre y les deseo lo mejor como siempre. Muy buenos días, estimados amigos. Muy bonito día para todos. En este momento, temperatura ambiente, región Tijuana con San Diego, 14 grados centígrados. Tendremos una temperatura de 21 grados centígrados. La máxima, máxima de 21 para mañana. La máxima será de 19. Y el jueves sigue siendo un día frío con 17, máxima mínima de 10 grados centígrados. El viernes tendremos temperaturas mínimas de 8 grados centígrados, máximas de 20 grados. Sábado, 9 grados centígrados mínima, máxima de 21. Posiblemente el lunes tengamos precipitación pluvial, sería la primera del mes de noviembre, para que usted esté preparado. Temperatura máxima de 19 grados centígrados. Estimado Julio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal caballero? Muy buenos días, buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa. Hoy, hoy martes 1 de noviembre del año 2022. Mesa Informativa, noticias y algo más. Con Odilon García, la voz, la voz de la información y el COVID-19. Sigue presente y todos, y todos a cuidarnos. Muchas gracias, estimado Julio, totalmente de acuerdo. Bueno, para mis amigos que nos están escuchando en este momento, decirle allá en San Diego que son 57 Fahrenheit, la temperatura ambiente tendrán 69 como máxima. Un día nublado, este primero de noviembre, tendremos una temperatura máxima el miércoles de 66, jueves 63, viernes 68, sábado 70 Fahrenheit máxima, domingo 68 y el lunes con 66 máxima probabilidad de lluvia. Lo tengo aquí marcado en un 30% para que usted se prepare. Sin más preámbulos y como siempre, mi querido Julio, presentamos resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas. La región, República Mexicana y el mundo. Acompáñanos, lista la información. Información para usted. Mesa Informativa presenta resumen de noticias. Bueno, se portaron bien los tijuanenses allá en Avenida Revolución, donde se concentró un número impresionante de personas. No tengo exactamente el dato, a veces decimos más, a veces decimos menos, pero desde la calle décima hasta la calle primera, un río de personas que pasaban, por el único gusto de ver los disfraces que llevaban unos y otros, saludarse, reír un poco, convivir. Esa es la Tijuana que queremos. Incidentes Menores reporta la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, incidentes que son despreciables alrededor del número de habitantes y, por supuesto, de la convivencia que ayer se dio en pleno Halloween, una tradición estadounidense que también aquí en la frontera se celebra con disfraces. El fiscal general de Baja California, Iván Carpio, señaló que uno de los dos hombres asesinados en la glorieta Cuauhtémoc el pasado domingo tiene investigaciones abiertas y agregó que fue una ejecución directa en contra de los hoy oxisos. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que la entidad está blindada en el tema de amenazas de autos incendiados y de cárteles de droga luego de la detención de dos presuntos generadores de violencia relacionados con la quema de autos registrada el pasado 12 de agosto La quema de patrullas en la delegación Margarito Saldaña En la operación binacional cae una célula armada ocupada por patrulla fronteriza Fuerzas Federales de México, los cuatro detenidos estaban fuertemente armados y se les consideraba altamente peligrosos. La operación alrededor de su identidad y actividades ilícitas continúa. Un grupo de personas se manifestaron para exigir justicia ayer por la mañana en la escuela primaria Antonio Amaya por el caso de la menor que según refiere la familia fue abusada por un maestro que se cree le pidió ausentarse un mes del plantel Queremos justicia, lo que pedimos nosotros es justicia, dijeron los familiares. A pesar de los altos índices de electivos que se han registrado en el Estado el sector turístico no se ha visto afectado incluso la Secretaría de Turismo estima que este año supere al pasado 2019 indicó Miguel Aguiñaga Rodríguez titular de esta dependencia todos debemos impulsar por supuesto nuestro prestigio, el prestigio de la ciudad para que lleguen, aterricen inversiones y haya más negocio. Asimismo la reapertura del Pet West es necesaria para la actividad turística en Baja California consideró el presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana Arturo Gutiérrez Sánchez Por cierto me informan que el propio Secretario de Seguridad Pública Fernando Sánchez fue quien supervisó y me mandan una fotografía infraganti ahí caminando entre la población es la única manera en la cual te encargues de que efectivamente se realicen los operativos ahí viene Sierra, ahí viene el secretario dice la policía, un operativo que me da mucho gusto a mí siempre me va a dar gusto que no tengamos novedades negativas aunque me quede sin noticias esto es imposible, siempre hay pero hay buenas noticias debido a la diferencia que aún existe entre los costos de la gasolina entre Tijuana y San Diego los consumidores del otro lado de la frontera aprovechan su visita a esta ciudad para cargar gasolina exhorta a la Secretaría de Salud de la Población a prevenir accidentes con veladoras en altares de muertos durante esta temporada regularmente aumentan los incendios ocasionados por velas yo recuerdo un incidente en el cual dejaron a los niños la veladora se cayó entre las escaleras se incendió y bueno fue una cosa espantosa porque los propios vecinos no los podían sacar en virtud de las protecciones fue una situación muy grave no, no corramos este riesgo más de 80 choferes de grúa se manifestaron este lunes por la mañana en las afueras de las instalaciones de la Guardia Nacional Colonia 7076 argumentan extorsión ayer le informé sobre la fuga de amoníaco que se registró ayer por la mañana en el bulevar Cuauhtémoc Sur Poniente en plena zona del río una fuga de amoníaco que fue controlada por nuestros heroicos bomberos dice Agencia Fronteriza de Noticias que sólo la ruta de taxis que va desde el centro hasta playas de Tijuana reducirá su horario habitual esté de servicio de la 1 a las 2 de la medianoche asegura una entrevista con Agencia Fronteriza director del Instituto de Movilidad Sustentable Jorge Alberto Gutiérrez Topete por sus bondades turísticas, gastronómicas y vinícolas en Baja California fue seleccionado como sede del 43 Congreso Mundial de la Viña y el Vino evento organizado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino que constituye la actividad más importante para dicha industria a nivel internacional destacó la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda durante el mensaje de inauguración de este importante encuentro donde están vigentes 23 países efectivos en todo el mundo ya en Mexicali un oficial resultó herido en la cabeza tras un ataque armado que se registró en las primeras horas de lunes contra el edificio de una estación de policía ubicado en el fraccionamiento Barcelona publicamos en Diario Tijuana que la mañana de ayer 31 de octubre la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor, 12 en contra la opinión positiva del proyecto de egresos de la Federación 2023 en materia energética El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone otorgar un amparo en contra de la utilización de recursos del erario para la instalación de nacimientos católicos en sitios públicos durante los festejos navideños el proyecto de sentencia afirma que este tipo de actos lesionan la libertad religiosa y la pluralidad ideológica La primera vez que escucho algo así sin embargo, bueno, pues este país tiene que ser cada vez más plural El secretario de Gobernación Adán Augusto López reiteró este lunes que la denuncia contra el expresidente Felipe Calderón es real si hay desde luego una denuncia penal internacional presentada en la Haya Bueno, y se han estado moviendo los presidenciables, digamoslo así los suspirantes hasta el momento no son aspirantes inscritos, sino suspirantes los que suspiran por ser el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador decirle a usted que Marcelo Obrad va a venir a Baja California va a inaugurar la nueva oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el aeropuerto de Tijuana de acuerdo con la confirmación del diputado Ramón Vázquez en una visita que él realiza precisamente allá en la Ciudad de México Bueno, y Claudia, ¿qué pasó? y todos los demás Ricardo Monreal no, Ricardo tiene una campaña en redes sociales impresionante opina de todo y bueno, está vigente también vamos a ver quién quien llega a ser el candidato de Morena y del PT recuerde usted que también está Gerardo Fernández Noroña quien dijo si me apoya el Morena si me apoya el PT si me apoya el Verde sí pero así solito, solito con el apoyo del PT no busca ser candidato de unidad de estas tres fuerzas políticas en la sucesión del presidente México que hoy en la mañana, por cierto bueno, ayer ayer platicó con el presidente Lula da Silva que por tercera vez será presidente de Brasil y lo invitó a venir a México El empleo del equipamiento de seguridad chino en la frontera entre Estados Unidos y México es una preocupación que se puede solventar si ambos países fabrican el suyo propio dijo ayer lunes un alto cargo del departamento de los Estados Unidos y finalmente un gran aluvión de ataques rusos golpeó este lunes la mañana la infraestructura crítica en Kiev y otras ciudades y cortó los servicios de agua y electricidad en una aparente represalia porque Moscú describió como un ataque ucraniano contra su flota de Mar Negro durante el fin de semana Mesa Informativa presentó Resumen de Noticias Estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti despierta mi bien despierta con mucho gusto así gritándole de felicidad le deseamos todo lo mejor a los cumpleaños de ambas Californias a festividad de todos los santos hoy precisamente dijo por cierto el presente México dentro de nuestras tradiciones el primero de noviembre creemos muchos mexicanos que los muertos difuntos los pequeños los niños vienen a visitarnos nuevamente les dan permiso allá en el más allá para venir a estar con nosotros y no los recibimos con tristeza sino con alegría de saber que están bien así que hoy es la festividad de todos los santos igualmente Juan Audomaro Vigor Marcelo Diego a todos ustedes queridos amigos muchas felicidades este nombre está tomado directamente de la festividad de todos los santos instituida por la iglesia para rendir homenaje todos aquellos hombres y mujeres que habiendo vivido santamente no han alcanzado la dignidad de los altares el nombre santo procede del latín sanctus que es participio del verbo sáncrite en español sancionar cuyo primer y principal significado es dar validez y firmeza a una ley o un pacto pertenecen a la familia léxica de santos los nombres de Sancho y Sancha muy importantes en la historia de España y los apellidos Sanz Sánchez que significan hijo de Sancho muchísimas felicidades amigos y amigas en este su día quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama quisiera ser San Juan quisiera ser San Juan a venirte a saludar bueno y en este momento mi querido Julio como siempre claro que si escuchamos los tambores que nos invitan a ir directamente al paso de la humanidad a través de la historia decir que en un día como hoy de 1914 el primero de noviembre la convención de Aguascalientes designa a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de México en 1937 la Secretaría de Guerra y Marina cambia de denominación a partir del entonces lleva el nombre de Secretaría de Defensa Nacional en 1979 en un día como hoy primero de noviembre toma posesión en Colima Griselda Álvarez Ponce de León primera mujer gobernadora de la historia de México fíjese que no lo no lo sabía 1979 Gris Griselda Álvarez Ponce primera gobernadora en México allá en León primera mujer gobernadora de la historia del país el primero de noviembre se celebra en varias partes del mundo el Día de Todos los Santos una fecha católica que busca rendir homenaje a todos los santos que han existido a lo largo de la historia incluso aquellas almas que han sido o han pasado el purgatorio y se encuentran en el reino de los cielos desde el año 1994 se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Veganismo primero de noviembre una fecha que promueve una alimentación más sana pero sobre todo una alimentación libre de productos de origen animal los veganos de todo el planeta no consumen carne de ningún tipo pero tampoco huevos producto lácteo ni siquiera miel la verdadera motivación de todo lo vegano es frenar la explotación animal dicen yo no me como a mis hermanos los animales primero de noviembre se celebra el Día Mundial de la Acromegalia un trastorno raro que ocurre de 40 a 70 casos por cada millón de habitantes al año la Acromegalia es una enfermedad rara causada por el exceso de la secreción de la hormona del crecimiento causa el 90% de los casos por tumor benigno o adenoma en la hipófisis una glándula ubicada en la base del cerebro que regula una gran cantidad de hormonas en el organismo bueno vamos directamente a la información decirle que estoy muy orgulloso de mis hermanos mexicanos que acudieron directamente a la avenida revolución y que ahí estuvieron sin menoscabo por supuesto decirle que particularmente bueno se portaron bien no tengo reportes negativos ahorita voy a entrevistar al secretario de seguridad pública municipal pero antes mi querido Julio pues fíjense que llegué temprano a la estación milagro no y si ya estaba Julio no desde antes llega muy temprano y dije pues en lo que estoy aquí pues me pongo a hacer una calaverita ¿no? a ver cómo me quedó no creo usted que soy experto pero con todo el corazón con todo el corazón como dice la canción ¿no? dice así mi querido Julio bueno a la doble X al llamado de la flaca nadie se puede salvar a menos que ahí en la hamaca te quedes a descansar y este primer párrafo lo puse a raíz de de Julio que llega bien temprano ¿no? repito entonces a la doble X al llamado de la flaca nadie se puede salvar a menos que ahí en la hamaca te quedes a descansar no es el caso de la radio porque temprano has de estar sintonizando el programa porque ya va a comenzar la huesuda llegó tarde Julio temprano llegó y por este sencillo detalle trabajando lo encontró cuando lo quiso espantar a comerciales mandó y ella muy respetuosa toditito lo escuchó eso salvó a mi buen Julio de la guadaña afilada y como no se lo llevó ayuda a él le suplicó dime a quién si me llevo por favor amigo Julio a lo que él le replicó Eva Flores por favor ¿sí? así le dijo yo no sé por qué habrá pensado en eso ¿le sigo? está larga ¿eh? ¿sí? bueno sigo ya que me permiten hablar no podía faltar el rica cora de nacimiento y de apodo yugular ese gordito me gusta muy parlanchimpa mis tamales no muy parlanchimpa mis males dijo con esa cara que asusta lo dejo vivir si acaso me invita unos tamales barbudos por cierto no se me olvida Catrina hazme el paro mejor llévate amparo a ella si te sirve más a mí déjame en paz viene por Odilon replicó la muy ladina pero ese recabezón mejor que nos dé noticias a 18 años al aire cumple en la radio sin parar ese comunicador tan guapo amigo de muy buen napo así lo dejó la Catrina para seguir la fajina y de ahí desde la cabina escuchar a Catalina de Guerrero por favor fiel radioescucha señores pues le gusta lo mejor y soltar la risotada cuando habla Felipón la doble X la estación la que se escucha mejor con decirles que la muerte esta es de su predilección muchas gracias aplausos bravo muy bien que bonito me quedó bueno lo hice improvisadamente y con mucho gusto para todos mis amigos yo creo que pues esta es nuestra tradición Julio el hablar el reírnos de la muerte el jajaja si me va a llevar no pues me salvé no aquí está por muchos años nuestra historia cultural se basa precisamente en ello y tiene sus orígenes muy arraigados sobre todo en la era precolonial cuando nuestros hermanos que viven aquí nuestras raíces pues celebraban precisamente la muerte hoy un poquito más suavizada si usted gusta con un tono mucho mejor que el que habríamos reconocido en algún momento por aquellos sacrificios aquellas tienes 10 me dice mi amiga Mirna muchas gracias 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 me acuerdo que alguna vez me acuerdo que alguna vez decirle me dejaron hacer unas calaveritas y las pues las hice en la escuela de ahí aprendimos me aplaudieron mucho porque puse a todos mis compañeros ya sabe usted no jajaja y fulano sutano julio pedro así todos ellos entonces nos queda la tradición voy a la línea telefónica está con nosotros el secretario de seguridad va a entrar a la reunión de seguridad pero para que nos diga de viva voz él estuvo presente ya nos contaron que estuvo ahí presente en la avenida revolución que saldo tenemos secretario buenos días muy buenos días muchas gracias afortunadamente podemos reportar un saldo blanco en toda la ciudad tuvimos dos incidentes temporales momentáneos de extravío de niños pero la misma policía logró localizarlos y no pasó a mayores fue lo más relevante que tuvimos afortunadamente el despliegue de la policía municipal fue en toda la ciudad y nos permitió estar muy cerca de la ciudadanía y afortunadamente también una ciudadanía que actuó con responsabilidad vimos a muchos padres de familia acompañando a sus hijos a pie tierra en la avenida revolución caminando con todos sus disfraces o en vehículos en los traccionamientos en las colonias en donde estuvimos también haciendo recorridos y vimos mucha presencia de los familiares entonces afortunadamente podemos decir que tuvimos un saldo blanco y que la celebración se llevó sin problemas perfecto bueno cuando calculan yo veo unas imágenes con muchas personas en la avenida revolución que cálculo tiene la secretaria si es que tiene algún número no lo tengo en este momento si se hizo el cálculo yo te lo pasaría en el momento en el que me lo hagan llegar muy bien pero si vimos una presencia muy importante desde la calle segunda hasta la calle séptima calle octava se veía mucha presencia afortunadamente vimos muchos jóvenes muchos niños acompañados de sus papás no vimos desmanes no vimos cosas que estuvieron fuera de control entonces eso eso lo nos da mucho gusto que que sea una celebración de de día de brujas en familia ¿no? entonces eso eso fue muy importante para nosotros y nos permitió con la presencia que se tenía pues no tener afortunadamente ninguna situación de que preocuparnos que lamentar bien secretario pues yo le quiero agradecer mucho no quiero retrasarlo en la reunión de seguridad que puntualmente comienza a las 7 con 30 son 7 con 31 le mando un abrazo y felicitaciones a nuestros bomberos que ayer estuvieron con todo ahí controlando una fuga de amoníaco ah sí eso fue el día de ayer en la mañana en una presa de comida y también fue importante el llegar a tiempo y el verificar que todo estuviera bien que se controlara y también es importante señalar que el día de hoy y el día de mañana la policía principal también va a desplegar operativos de seguridad por la celebración del día de muertos que estaremos con mucha presencia en los panteones y en otros puntos de la ciudad donde habrá la afluencia entonces para que sepa la ciudadanía que estaremos con mucha cercanía y en mucho contacto en estos días de celebración el día de hoy y el día de mañana muchas gracias secretario le mando un abrazo igualmente un saludo y estamos a su suerte estamos en contacto gracias muy buenos días bueno pues ahí tiene usted a mí sí me da gusto cuando hay saldo blanco cuando la ciudad está tranquila a mí la verdad sí a otras personas no aunque usted no crea hay Grinch de la inseguridad que quieren sangre pues en un momento determinado nosotros no sí pintada el día 31 de octubre ahí en la avenida Revolución donde pues pasan personas maquilladas en fin eso es otra cosa muy diferente y una celebración que más bien me recuerda me hace remembranza a las celebraciones que hay en el centro de la República Mexicana donde hay una un kiosco o una fuente y alrededor caminan los caballeros hacia un sentido Levógiro y las damas en Dextrógiro nada más para conocerse echarse una miradita una sonrisita y por qué no en algún momento he terminado hasta conseguir pareja pero bueno es la tradición aquí en la zona de la frontera aquí en la donde comienza la patria en esta esquinita donde tenemos mucha cultura de todos los grupos sociales que han llegado aquí ya me quisiera imaginar por ejemplo a los hondureños que oye y estos como mira nada más como se disfrazan o digo porque ellos no tienen esa tradición allá a algunas personas que han venido de otras partes a los amigos venezolanos amigos que son hondureños viendo nuestras tradiciones tradiciones y uniéndose también a nosotros bueno me mandan unos aplausos por la calaverita improvisada que hice rápidamente me acaba de apantallar mi odilón oiga muchas gracias señor le mando un abrazo 7 de la mañana 33 minutos una pausa y un saludo a la catrina xcwx 1420 amplitud modulada 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 en lo que haces nosotros somos los que hemos convertido a yucatán en el estado más seguro de méxico además querétaro construye el primer auto super deportivo ultraligero y guanajuato construirá el primer avión 100% mexicano somos acción nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de méxico hacia el camino del bien y la libertad unidos por un méxico mejor partido acción nacional en la cámara de diputados legislamos en beneficio de nuestro país acatamos la constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país porque méxico eres tú legislamos para todas y todos cámara de diputados legislatura de la paridad la inclusión y la diversidad funeral de san gabriel en apoyo a tu economía familiar te ofrece dos planes funerarios de previsión completos por ciento cincuenta pesos semanales este es el momento para proteger tu patrimonio funeral de san gabriel cuenta con instalaciones en fundadores insurgentes mariano matamoros y rosarito así como crematorio propio funeral de san gabriel una funeraria una funeraria cerca de ti siempre llámanos seis seis cuatro seis ochenta y cuatro noventa y seis veintiuno vigésima feria internacional del libro jurídico del poder judicial de la federación visita en el edificio sede del poder judicial de la federación en san lázaro o entra al sitio virtual y participa desde cualquier lugar donde te encuentres del catorce al dieciocho de noviembre asiste a presentaciones de libros conferencias y actividades culturales conoce las novedades literarias de más de cincuenta editoriales regístrate en www.scjn.gov.mx suprema corte el poder de la justicia si al viajar quieres experiencias inolvidables hermosos paisajes actividades recreativas conocer tradiciones y culturas mientras aprendes de la gente que conserva produciendo no esperes más buscas turismo sustentable encuéntralo en las áreas naturales protegidas con tu visita contribuyes a su conservación y el estar social ambiental y económico de las comunidades que las evitan vive la experiencia haz la diferencia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Gobierno de México ven a ver con los expertos en Visión Ángeles somos especialistas en Custom LASIK un procedimiento de alta tecnología que puede liberarte de la miopía hipermetropía o astigmatismo y si lo que quieres es recuperar tu visión cercana recuerda que solo compres mi LASIK de Visión Ángeles podrás decir de cerca bien de lejos bien y con los dos ojos ven a Visión Ángeles y ya verás 635 1841 USA 619 869 9988 Dr. Mario Vergara y expertos oftalmólogos solo en Hospital Ángeles Tijuana XCWX 1420 amplitud modulada Comuníquese con nosotros teléfono en cabina 664-686-3670 664-686-3670 hay nuestro WhatsApp para que usted mande su mensaje de voz o de texto fotografías y videos al 663-200-5649 663-200-5649 continuamos con más información por supuesto con Odilon García la voz de la noticia a través de la señal de XCWX 1420 amplitud modulada desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California México México son las 7 de la mañana con 38 minutos 7 con 38 vamos a la línea telefónica con mucho gusto a sus órdenes muy buenos días ¿Qué tal señor Reguilón? Ah, ahora sí se levantó más temprano como yo Chiste Time Bienvenido 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 Ah, es cierto para que nadie se me quiera fuera señor Reguilón Muchas gracias muchas gracias y bienvenido como siempre Pues como usted dijo Chiste Time Oiga señor Reguilón es el que estaba escuchando es que según que ayer hubo desmanes pero yo no vi nada Bueno, hay que aclarar a mis amigos que nuestro amigo Felipe es invidente ¿no? Entonces, oye tú supiste eso ¿no? pues yo no vi pero viste que hubo un no, pues yo no vi nada pues claro no puede ser testigo ahí cuando vaya yo a hacer alguna maldad me lo voy a llevar a Felipe porque ya sé que nunca va a decir nada Oiga, usted vio que hizo eso No, yo no vi nada No, de hecho otra vez andaba aquí en la tienda y le dieron a robar y ya de ratito se llevó la policía ya empezaron a investigar a todos pero a mí me dejaron ir ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo ahí no tenía nada que ver Muy bueno muy bueno muy bueno ¿yo qué? ¿por qué? Yo no tengo nada que ver y si es cierto ¿cómo a veces decimos cosas que ya son frases hechas y ni cuenta nos damos don Felipe? Usted nos lleva al análisis de lo que hablamos si es cierto Así es, así Ahí lleva quiche quiche de día primero quiche de día de muerto Viene Le habla la esposa al marido y dice viejo, viejo dice ven por mí porque acabo de chocar y dice el marido que está ahí no se muevas ahorita voy para allá y dice no y dice procúrate por ser mucho muerto y dice ¿qué hay que hacer con un transporte de fábrica o qué? ¿cómo así con la barra de un panteón? Muy bueno si es cierto es cierto hay muchos muertos si en un panteón y luego otro que me gusta que era una calavera y que iba a salir en su moto a pasear y le dice al vecino al que está dado va a tener que pasear en la moto y le dice el vecino sí y ya no se sube a la moto y ya cuando se van a ir le dice el vecino espera que se me olvida algo y va y arranca la placa de ahí de su tumba y le dice la calavera al de la moto y dice ¿para qué lo llevo? y dice es que no me gusta pedir su identificación muy bien muy bien ahora mereció de muy buen humor mi amigo qué bueno como siempre como siempre yo por eso le digo a toda la gente que están bien que están bien de todo que estén alegres que no se chico paguen el que la reina tiene que ver mucho y pues va a ir mandando un saludo a todos se lo escuchan señor y ahora sí que me despide con mi frase que le dijo la mona a los monos vámonos vámonos gracias caballero solamente me puse atención a lo que dijo el secretario de seguridad solo se registraron dos incidentes seguramente usted que nos está escuchando en este momento lo recuerda cuando menciona se registraron dos incidentes de dos menores que se extraviaron bueno yo me pongo en los zapatos de los menores a mí no me gustaría extraviarme para empezar pero menos alrededor de demonios fantasmas y todo ese tipo de cosas y no encuentra mamá y mi papá o sea para nosotros ah bueno se extraveron dos menores ya pero si lo analizamos a fondo usted tiene seis años cuatro cinco años y de pronto ya no ve a su mamá ya no ve a su papá y alrededor ve usted vampiros y telarañas y arañas y cosas terroríficas pues oiga es doble el susto así es de que bueno solo estos dos incidentes que se registran ahorita son chuscos porque si encontraron finalmente a sus papás pero la verdad yo no le deseo a ningún niño yo siempre le decía a mis hijos si te pierdes no vayas a buscarme en otro punto te regresas a donde estábamos ahí ahí mismo ya no me viste ahí 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 nos vemos a donde ya perdimos la vista ok y fíjese que si encontré a muchos de pronto sobre todo en esta zona el parque temático de Disneylandia digo pues ahí no te puede pasar nada inmediatamente te identifican pero se perdían y bueno vamos a regresar a la anterior atracción y ahí está aquí estoy que pasó se tardaron no pues y vámonos ok ya está bien vamos a la línea telefónica muy buenos días buenos días Amparo bienvenida le escucho gracias por lo que sale ahí de mí Dios quiera que Amparo en este planeta deje huella de amor de amor de bien como le pido a Dios nuestro Señor que el día que me recoja quieren recuerdos hermosos recuerdos que puedan servir a las nuevas generaciones hoy se celebra el día de todos los santos yo deseo ser santa sé que es muy difícil no lo merezco como la samaritana que le pide a nuestro Señor y ella le dice pero las migajas que se caen de la mesa con eso se conformaba ella yo me conformo pues con con limpiar el baño del cielo con que me den permiso porque pues es difícil pero no es imposible yo lucho todos los días todos los días lucho para hacer el bien y cuando me caigo pues hago como en el en el tiempo que estuvimos con la pandemia que ya era era demasiado exagerado lo que nos limpiábamos las manos y que bueno que lo sigamos haciendo pero era demasiado era así como y yo todos los días lucho y todos los días hago mi reflexión antes de dormir me debes que tanto me ensucié para limpiarme y aquí me encontré una cita bíblica de San Pablo a los Corintios aunque hablar a todas las lenguas de los hombres y de los ángeles si me falta el amor sería como bronce que resuelve o campana que retine aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes si me faltara el amor nada soy aunque repartir a todo lo que poseo inclusive sacrificar a mi cuerpo para gloriarme si no tengo amor de nada me sirve el amor es paciente y muestra compasión el amor no tiene celos no aparenta ni se infla no actúa con bajeza ni busca su propio interés no se deja llevar por la ira y olvida tomarlo no se alegra de lo injusto sino que se goza en la verdad perdura a pesar de todo lo cree todo lo espera todo y lo soporta todo el amor nunca pasará yo recuerdo haberlo leído hace muchos años creo que era adolescente incluso y la ilusión que me provocó respecto al amor me acompañó por muchos mucho mucho tiempo ojalá y permaneciera entre nosotros y que alguna vez así con toda calma como lo hace en este momento Amparo todos pudiéramos llegar a leerlo y releerlo muchas gracias por traernos esta cita Amparo muchas muchas gracias gracias a ustedes y que Dios les bendiga y los amo oye y a propósito digo hoy estamos ya en todos los santos ayer se celebró aquí el Hollywood perdón el 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 como se como se llama el Halloween ese no follow me no Halloween es que a veces hago chistes de esa palabrita bueno que opina de los muertos Amparo pues los muertos no están muertos están vivos los muertos somos nosotros muchas veces cuando no amamos estamos muertos en vida ellos ya están están vivos eternamente para para el cielo o para el infierno ahí todo depende de nosotros porque está comprobado por las sagradas escrituras y por tantas vivencias y pues yo le podría decir algo de los de los míos pero creo que este pues es es mucho por ejemplo no puedo dejar de creer que ellos están vivos y que necesitan de nosotros como un preso un preso por ejemplo lo sentencian y le dicen pues tienes tantos años de prisión y cincuenta mil pesos de de este ay me acuerdo como es la palabra que se dice fianza multa ah no va a ser como multa no entonces resulta que esa persona está en en la prisión no puede no puede tener ese dinero de donde nada necesita de la gente que lo ama la gente que piensa en esos presos entonces juntan esa cantidad de dinero y dan lo dan lo dan al juez no sé para que esa persona salga libre así también pasa con los fieles difuntos que no están muertos están vivos pero necesitan de nuestra oración y yo se lo digo por experiencia porque yo convivo con ellos si nosotros no les ayudamos a que salgan de ahí pues ellos permanecen más tiempo por ejemplo el que fue tacaño que le empezaba a darle hasta un taco a una persona bueno si conociste a esa persona que tenía ese ese defecto ese pecado pues ayúdalo siendo generoso en cuestión de los alimentos a otra persona que le gustaba comerse al prójimo sin compasión le levanta falsos y todo y está en ese lugar pues trata de tú no hacerlo y si te lo hacen a ti ofréceselo a Dios por esa persona que le encantaba levantar falsos y hablar mal de los demás que no tuvo tiempo para hablar bien de los demás sino para hablar mal de los demás y tú no acabaríamos mandar nosotros los católicos mandar decir misas por ellos rezar los adios por ellos como mis hermanos de otra religión lo que yo sé lo generosos que son en cuanto a la oración y todo tenemos mucho de donde agarrarnos para hoy ayer hoy y mañana estar en contacto con ellos por medio de la oración pero si creemos que ya se murió ya lo incineraron ya lo enterramos y ahí nos vimos el muerto al pozo y el vivo y el vivo al gozo pues estamos mal porque ellos lo necesitan muchísimo y en la oración es en lo que más les podemos ayudar de otra manera ellos les costará más trabajo llegar al cielo pues muchas gracias por la opinión sí porque me parece que que Amparo bueno me hace pensar que Amparo sabe más de lo que nos dice en torno a esto verdad no sé si no quiere adherir susceptibilidades y demás pero no digo yo voy mucho más allá de eso creo que todo el mundo podemos explicarnos y externar lo que nosotros creemos sin que esto quiere decir que queremos influir en los demás ni mucho menos así es como entendemos las cosas pero creo que Amparo cree que cree otra cosa diferente a lo que creemos todos los demás porque además siento que lo ha vivido en carne propia bueno pues muchas gracias todos los días todos los días usted habla con los difuntos sí a uno los conozco a otro no los conozco yo hablo con ellos pero casi en la comunicación que tenemos uno con el otro es en el silencio en una mirada son muy pocos los que me dicen o sea usted los ve sí en todas partes sí hasta en la calle y a toda hora sí sí se me presentan así como decir uno, dos, tres y adiós tres segundos y se van a otros platico con ellos y yo ni siquiera sé que están muertos sé que ya cuando me encuentro ya que al año los seis meses que no sé qué oigo a un familiar le digo ay y cómo está tu mamá que no mi mamá ya tiene más de un año muerto no es cierto yo hace tres meses platiqué con ella aquí estuve mira que un señor tiene un año de muerte pero yo platico con ellos y no me da miedo porque pues son de carne y hueso como yo estuvieron aquí ahora están en otro nivel pero siguen siendo seres vivos pero en otra dimensión ah, eso es ajá, entonces pues tenerles miedo no, porque pues no les van a hacer nada son personas que necesitan nuestra oración necesitan pues no sé porque mire por ejemplo yo ando caminando en la calle y se lo platico con humildad porque realmente de ufanarme y todo es de Dios la gente me detiene alguna no crea que toda la gente y me dice señora me da la bendición sí patino como un segundo porque como que no espero en ese momento pasa una embarazada y me dice señora ¿les da la bendición a mi bebé? pues yo se la doy ni sé quiénes son nada, nada, nada pasan por mi camino yo lo hago lo que Dios me pide pero lo hago en el nombre de Él no en mi grandeza ni nada yo soy tan poquita cosa como una arena en este en este universo pero es arena si Dios la quiere tener para su gloria pues bendito sea Dios bueno bueno pues ahí está entonces muchas gracias Amparo que les bendiga todos los amo igualmente nosotros le mandamos bendiciones y también la amamos a usted gracias y gracias también por ser tan claridos en los temas yo creo que como sociedad podemos platicarlos así abiertamente esto no quiere decir que sea la verdad ojo no es un punto de vista de alguien punto y así debemos entenderlo también nosotros yo externo mi punto de vista ante la población y pues algunos creerán en lo que yo digo ah que bueno lo aceptarán muy bien y algunas otras personas dirán esto no es cierto hombre ah está bien perfecto pero podríamos decir yo no creo en lo que dices no esto no es cierto aquí nos vamos a pelear es parte del crecimiento de la propia sociedad es interesante escuchar los puntos de vista si nosotros no lo tomamos personal sino genérico global es muy interesante como el ser humano a través del paso de los años de la historia del tiempo se interrelaciona con las cosas que hay a su alrededor y las trata de entender a su manera claro por supuesto con todo el respeto del mundo esto es parte de la propia filosofía que pues decía Krishnamurti por ejemplo uno de los grandes yoguis de la India yo les digo a ustedes que es lo que yo creo pero ustedes no tienen por qué creer en lo mismo o pensar exactamente igual es más los invito a que duden duden de lo que yo estoy diciendo porque bajo la duda llega la respuesta ¿verdad? ahí está yo yo sí creo en las diversas dimensiones que podría ocupar el ser humano digo mis razones tengo desde el punto de vista matemático desde el punto de vista físico pero eso es independiente eso es totalmente independiente de lo que podamos llegar a pensar y cada quien llegará a pensar de acuerdo con sus capacidades no necesariamente psicológicas mentales o IQ sino conforme al acervo de información que tenga y a partir de ahí podemos llegar a tener conclusiones bueno el fiscal general de Baja California Iván Carpio señaló que uno de los dos homicidios uno de los dos personas asesinadas uno de los dos hombres asesinados en la glorieta Cuauhtémoc el pasado domingo tiene investigaciones abiertas y agregó que fue una ejecución directa en contra de los obsesos una ejecución directa mencionó ellos se iban conduciendo y los tienen identificados desde algún otro punto es lo que cree la autoridad y bueno así en este sentido decirle a usted que detalla que uno de los dos hombres tiene el antecedente de investigación por el delito de robo y la carpeta se encuentra en proceso de obtención de datos hay registro de investigación con respecto a las personas involucradas en este tema no hay ningún detenido al momento la diferencia con antecedentes penales versa en que pisó la cárcel y el registro de investigación es que haya sido denunciado o investigado lamentó que el incidente se diera a plena luz del día y sin detenidos aseguró que el homicidio se trató de grupos antagónicos delincuenciales por mantener el control del territorio resultando de los trabajos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno se han venido presentando resultados positivos que han tenido por las instituciones de seguridad y de impartición de justicia y otros grupos criminales se quieren apropiar del territorio usando de manera indiscriminada la violencia ¿qué opinan algunos abogados? que debe haber un cambio un viraje en la estrategia que debe haber un cambio incluso entre aquellos que tienen a su mando las corporaciones policíacas vuelvo a repetirle a usted este espacio informativo es de información nosotros le informamos usted forma su opinión puede decir ah qué buena opinión esta me la quedo ah perfecto no esto no sirve para nada lo desecho perfecto también sin ningún problema yo no me he enojado nunca por eso ni me voy a enojar ni me voy a desgastar pero si la misión que tenemos hoy aquí y creo que debo aclararla es presentar todas las aristas presentar cómo piensa cada persona sin cuestionarle quien puede cuestionar en este caso es usted bueno mire usted la gobernadora de Baja California por cierto ayer tuvo actividad y estuvo básicamente en esta zona de la de la costa para señalar que la entidad se encuentra blindada en el tema de las amenazas de autos incendiados y de cárteles de la droga luego de la detención de dos presuntos generadores de violencia ambos relacionados con la quema de autos registrada el pasado 12 de agosto y la quema de patrullas en la delegación Margarito Saldaña por supuesto que si está blindado dijo estamos de manera permanente en coordinación con el municipio la agencia estatal de investigación la secretaria de defensa nacional quienes apoyaron en la detención de estos dos sujetos que son generadores de violencia en Baja California que fueron autores materiales e intelectuales el 12 de agosto y en efecto tenemos una estrategia definida para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en mi administración dijo la gobernadora por su lado el fiscal general del estado Iván Carpio dijo que los dos detenidos son delincuentes de tercer nivel las principales cabezas de este movimiento vandálico fueron detenidas en el estado de Sinaloa hasta el momento han sido detenidas 22 personas por haber ocasionado pánico en Baja California el pasado 12 de agosto todos los casos están en la Fiscalía General de la República presuntamente los detenidos son de nivel 3 los más importantes eran los que fueron detenidos en Culiacán y este se vincula con las labores de narcomenudeo al servicio de un rango 3 y abajo de los detenidos de Sinaloa señala Carpio mientras tanto Fernando Sánchez secretario de seguridad pública de Tijuana dijo que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por portación de arma prohibida arma de fuego derivado de ello están siendo investigados por delitos mayores nosotros sabemos dijo no tienen orden de aprehensión nosotros pusimos a disposición de la Fiscalía General de la República por la posición de armas que traían todos los antecedentes que tienen seguramente las fiscalías lo saben lo que sí sabemos es que son quienes participaron en los eventos del 12 de agosto y también será la quema de las patrullas de la comandancia Margarito Saldaña dijo Sánchez que cuál es el arma fundamental de la Policía Municipal de Tijuana actualmente sus cámaras actualmente tienen cámaras de altísima resolución no de alta altísima resolución que son caras son difíciles de conseguir pero que están en la ciudad y que permiten grabar evidencia hoy y me consta porque he visto las imágenes los videos Tijuana cuenta con imagen de los sujetos cuando van cargando los tibores de combustible el día que ocurrió este incidente de quema de unidades de transporte se les ubica cuando se bajan de un vehículo específicamente cómo actúan cuatro resguardándose entre ellos cómo amenazan a los choferes y cómo le prenden fuego a una unidad que no tiene absolutamente nada que ver con su protesta simplemente para generar terror ahora en manos de la autoridad está el no perdonarles este hecho y no me refiero a que se les trate mal me refiero a que ese halo de corrupción que puede existir pues ya me los trajeron ya nadie ve ya todo el mundo se le olvidó pues mira aquí está el cajón échale una lanita y ya no vuelvas a hacerlo porque la última autoridad que recibe a los detenidos prácticamente no se arriesga a nada son los policías municipales los que los detienen son los investigadores los que los investigan los que se arriesgan por supuesto y la última instancia así ha ocurrido con la mano en la cintura los pueden dejar en libertad que por falta de pruebas que porque no eran ellos que porque un video no es suficiente porque lo que usted guste y eso hace que usted y yo la sociedad nos mantengamos en la amenaza constante de estos sujetos porque hay otros que son corruptos y que no ejercen todo el peso de la legalidad alrededor de esta conducta ilícita bueno vaya pues entonces este comentario en relación a este tema y decirle que por otro lado bueno mire ahí en playas de Rosarito en villas de San Pedro dos vehículos colisionaron para dejar a sus tripulantes heridos afortunadamente no de gravedad el accidente involucra un total de cinco adultos dos menores de edad la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito atendió de inmediato el accidente que tuvo lugar a las 17 horas con 9 minutos en el kilómetro 37 más 500 de la carretera libre Rosarito en Senada de acuerdo con la información que aportaron los paramédicos y bomberos uno de los automóviles aparentemente un Nissan Sentra negro golpea a los tripulantes del automóvil Suzuki Vitara para que ambos perdieran la orientación y terminaran proyectados contra un cerco y algunos árboles que cayeron debido al impacto en el primer vehículo involucrado Nissan Sentra viajaban dos adultos un menor de edad en tanto en el segundo auto un Suzuki se transportaban tres adultos un menor los bomberos de Rosarito desconectaron los acumuladores y verificaron que no hubiera derrames de combustible los heridos valorados por paramédicos de la Cruz Roja indicando que no requerían traslado de este accidente tomó conocimiento también la Guardia Nacional hubo otra colisión con heridos allá en Rosarito a las 20.58 minutos centro de atención el centro de atención reporta sobre la carretera de Cuota kilómetro 29 sur a norte a la altura del puente Pemex al llegar al lugar el personal se percata de que se trataba de un vehículo Nissan Altima 2002 color gris placas fronterizas bien impactado contra la barra o la barra de seguridad debido a que su conductor de 28 años de edad perdió la dirección el hombre era acompañado por una niña de 6 años un niño de 9 y un bebé de casi un año de edad así como una mujer de 25 años de edad que también iba en el vehículo el incidente desde luego nos vuelve a llamar la atención hace poco le reporté a usted la muerte de un joven de 20 años en un camaro allá en el Bellas Artes esquina con Vidal y Planas exceso de velocidad ese es el problema excederse en el límite de velocidad y bueno pues todo mundo sabemos que los vehículos en sí no representan un riesgo sino acelerarlos no tener la pericia para poder conducir adecuadamente cuando hablo de pericia no digo ser listo para poder evadir autos e ir a toda velocidad sino cumplir con los lineamientos y los señalamientos de tránsito que existen precisamente en el punto ese es el tema hoy fundamental para resolver asuntos de esta naturaleza bueno un grupo de personas se manifestaron para exigir justicia ayer en la escuela primaria Antonio Amaya por el caso de la menor que según refieren familiares fue abusada por un maestro del que creen pidió ausentarse por un mes del plantel queremos justicia decían todos lo que pedimos nosotros es justicia así lo mencionaba Daniela Ramírez tía de la menor manifestó que cree que la mañana del martes acudirían ministeriales por lo que espera que el profesor acusado no se esconda más explicó que la directora de la escuela encerró a la madre de una menor en un salón y le dijo que sacara a la niña de la escuela porque señaló que los padres de familia no quieren llevar a sus hijos a dicho plantel en un lugar los manifestantes desplegaron mensajes de cartulinas que expresaban no me cuidan abusan de mí los niños no se tocan entre otros al respecto en días pasados el secretario de educación en Baja California Gerardo Arturo Solís Benavides dijo que se encargaría de hablar con el delegado para que revisara si existiera dicha situación y yo creo que este no es un tema de hablar este es un tema de actuar este es un tema que no podemos permitir como seres humanos como ciudadanos la autoridad debe ser la primera en investigar este tipo de asuntos creo que al cerrar la puerta en el salón de clases en ese momento tiene que haber una cámara por lo menos o la cámara de los alumnos revisar la conducta del maestro claro por supuesto es una autoridad pero es una autoridad respetuosa de los niños de su valor y bueno pues hoy creo firmemente que si no tenemos una institución educativa que garantice la seguridad de los niños bueno pues entonces en este estado no tenemos prácticamente nada no puede ser bueno yo o sea lo pondría en esta perspectiva que pasaría estimado auditorio si fueron los hijos de Gerardo Arturo Solís Benavides el secretario de educación si los niños fueron los que se quejaran papá tú eres el secretario de educación fíjate que el maestro me molesta el maestro me hace tocamientos sexuales abusa de mí que cree usted que era el secretario bueno voy a hablar con el que dijo voy a hablar con el aquí tengo el nombre verá usted con el con el delegado para que revise eso no te preocupes hijo no te preocupes hija voy a hablar con el delegado para que revise esa situación verdad no 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 te preocupes voy a hablar con él creo que no por favor en que cabeza cabe esto es no tener capacidad intelectual de administración y ponerse en el lugar de los padres de familia como esto es una cosa gravísima como le dices eso no se preocupen voy a hablar con el delegado ya ya lo vamos a resolver no se preocupen no señora ponga su denuncia primero que nada y nosotros a separar el maestro puesto que hay un señalamiento de los niños y los padres de familia no puede estar aquí no vamos a esperar a la buena los papás se aburren y se van y ya no pasó nada ya hombre pórtate bien ya ves lo que hicieron la vez pasada no y qué tal si son padres agresivos y se juntan con otros más y queman la escuela en represalia porque el señor el secretario de educación va a hablar con el delegado ya para que se resuelva eso yo le digo a usted nada más para poder ser un buen funcionario público hay que pensar y si fueran mis hijos y si fuera yo yo mismo y si fuera mi esposa y si fuera mi familia así solamente puede ser buen funcionario público no te tiene que decir las personas mire usted vivo en tal calle se apaga la luz estamos oscuras por favor ayúdenos si como no vamos a programarlo pues no creo que no si usted se pone en el papel de estas personas y dice y si fuera mi casa y si fuera mi abuela la que está ahí sola no inmediato lo resuelve el problema se llama compasión una falta de compasión de entendimiento de la sociedad quiere ser funcionario público para salir en la foto con otros funcionarios públicos para formar parte de un grupo élite que va a los mejores restaurantes porque ahora si pueden pagar porque quien paga es la población y ese es un grave error ese es un error inmenso desafortunadamente esta situación yo he opinado siempre que el poder está mal cuando usted le da poder a alguien y esa persona no deja usted que esté preparado o no a quien ponga usted con poder se enferma y al enfermarse empieza a tratar a los demás como si fueran menos bueno pues ahí lo ponemos en perspectiva agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos que realizaban operaciones de patrullaje de rutina se toparon con varios hombres fuertemente armados todos ellos fueron interceptados ante la sospecha de estar en territorio norteamericano de manera ilegal la oficina de labor de patrón para el sur de California confirmó que el 25 de octubre aproximadamente a las 16 horas con 50 minutos los agentes patrullaban a lo largo de la frontera y las profundidades de las montañas de San Isidro se encontraron con cuatro personas que portaban rifles aparentemente R-15 con cargadores de alta capacidad el evento ocurrió aproximadamente a 12.4 millas al este del puerto de entrada de San Isidro y aproximadamente a .3 millas al norte de la frontera internacional cuando los hombres armados se percataron de que los oficiales fronterizos iban en su encuentro soltaron las armas y pretendieron huir hacia el sur hacia México los agentes notificaron de inmediato al gobierno de México que respondió para sumarse a las operaciones iniciadas en territorio estadounidense la unidad táctica de la patrulla fronteriza del sector San Diego también reconoció o reconocido como BORTAC igualmente respondió a la llamada de auxilio para brindar seguridad adicional una vez que la escena se consideró segura los agentes registraron el área y recuperaron cuatro rifles estilo R-15 17 cargadores R-15 las armas las municiones y otros elementos probatorios fueron incautados y transportados para su procesamiento hasta el momento no se ha revisado arrestos en relación a este incidente se está llevando a cabo una investigación binacional para identificar a los hombres armados este tipo de actividad peligrosa no debe tolerarse dijo el agente de la patrulla fronteriza de San Diego Aaron Haight cuando ocurren eventos como este pensamos en nuestros agentes caídos de la patrulla fronteriza en Brian Terry Robin Rosas y otros que han pagado el máximo sacrificio al servicio de esta nación pensamos en las víctimas migrantes aquellos que han sido extorsionados víctimas de robo o algo peor y pensamos en lo peligroso para los entusiastas al aire libre que frecuentan la zona es fundamental que las comunidades de ambos lados de la frontera permanezcan vigilantes y denuncien cualquier actividad sospechosa así de esta manera decirle a usted dijo para prevenir el contrabando ilícito de personas drogas y otros contrabando la patrulla fronteriza de Estados Unidos mantiene un alto nivel de vigilancia y nos deja un número telefónico para que usted denuncie número telefónico de denuncia es 619 498 9900 619 498 9900 tiene usted número telefónico de denuncia patrulla fronteriza de los Estados Unidos para que usted comunique cualquier situación anómala y si sabe usted de este grupo criminal armado con 4 armas largas 17 cargadores imagínese para la guerra son muchos allá en la zona de las montañas de San Isidro que esperan hacer actos terroristas no lo sé pero aquí me parece muy importante también la colaboración desde luego de la autoridad policíaca mexicana porque si no colaboramos al rato ellos tampoco van a colaborar con nosotros tiene que haber un grupo de la frontera para la respuesta no puede ser que en Estados Unidos tengan un CBP verdad para asuntos internos y aduana de los Estados Unidos y nosotros tengamos policías medio aisladas ahí está la Guardia Nacional sobre todo en la zona de la frontera pero no hay un recorrido específicamente ¿ha usted escuchado del grupo beta? ¿dónde está? el grupo beta de policías del que pertenecía a Migración a Instituto Nacional de Migración ¿dónde está? pues ¿quién sabe compadre? dice a propósito de los mexicanos pues sí ese es el tema entonces ante las autoridades estadounidenses parecemos como un país o una ciudad o un estado poco serio un sitio donde pues se puedan ir en cualquier momento la maldad y la impunidad bueno pues ahí está gracias estimados amigos dice en esta escuela que tú dices ahí está mi esposa es maestra yo agradezco mucho gracias por los comentarios por supuesto que no se pueden tolerar agradezco muchísimo a nuestros amigos que de manera anónima nos hablan sobre el tema claro que sí digo y si usted tiene más información por favor háganosla llegar yo jamás digo quién mantengo mi secreto periodístico de las personas que me acercan información ¿para qué? pues para que me acerquen más ¿para qué? para que yo tenga una métrica de lo que está ocurriendo y sea preciso en mis comentarios yo no lo puedo saber todo ni puedo estar en todas partes pero usted sí así que muchísimas gracias a todos mis amigos que siempre nos están mandando información sobresaliente y bueno están también con nosotros en el marco de la iniciativa capital mundial del diseño que actualmente distingue a Valencia allá en España la alcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero fue invitada a participar en un encuentro de ciudades que han sido reconocidas en esta distinción próximo 4 de noviembre en la ciudad española el alcalde de Valencia España Juan Ribó convocó a su homóloga de Tijuana para que participen las actividades realizadas por esta comunidad con motivo del World Design Valencia 2022 entre ellas la Design Policy Conference que incluye en este encuentro y formalización de una red de ciudades que fueron y serán nombradas capital mundial del diseño el objetivo de este foro es habilitar un canal de comunicación y coordinación entre los alcaldes de ciudades designadas capital mundial del diseño para establecer relaciones de colaboración intercambio estrategias en la materia fomentar el reforzamiento de políticas de diseño en sus respectivos municipios para su edición 2024 la Organización Mundial del Diseño otorgará esta condecoración bienal a la región binacional Tijuana San Diego ciudades fronterizas que hicieron historia al convertirse en la primera nominación conjunta que gana este premio por encima de otros lugares en el mundo como Moscú y Rusia la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez destacó la participación que tendrá en Tijuana en estos foros previo a la Capital Mundial del Diseño 2024 catalogando el encuentro como una plataforma para mostrar al mundo las fortalezas de esta comunidad fronteriza y transmitir la vocación de Tijuana como una ciudad migrante de puertas abiertas y con oportunidades para todos que son empresarios y expertos en temas de publicidad y me decían específicamente en torno a ello que es importante acudir a los puntos en el mundo la verdad yo le voy a ser muy específico he visitado he visitado Europa y he estado en diferentes países europeos he estado en siete países por lo menos y no es lo mismo que le cuenten a que usted esté allá no es lo mismo que usted haga amigos ahí en ese punto que quedan para siempre tengo amigos en France 24 por ejemplo tengo amigos en Holanda tengo amigos que se convirtieron amigos para toda la vida amigos en Roma y usted dice bueno oye como le hará a esta persona bueno porque tú llegas y como eres extranjero y como eres mexicano allá eres muy bien bienvenido muy pero muy bienvenido no como cuando llegas a Estados Unidos verdad que te hacen el feo o el fuchi para ser exactos llegas a Europa y en Finlandia te aprecian te adoran en Islandia ni se diga oh mexicano oh México que bonito México va usted a París va usted a Holanda va usted a cualquier parte a Suiza oh si mexicanos boxeadores muy buenos no pues usted muy alegres las veces que he ido he ido con mi sombrerito de paja y en chanclas yo soy mexicano ah oiga pues como así se visten todos no nada más yo hoy que vengo de visita vengo con mi traje tradicional de mexicano oiga que bien y también me visto de diferente forma entonces es un punto en el cual yo considero sin egoísmos que uno debe ir a promocionar su estado su ciudad lo hizo Armando Ayala lo hizo la gobernadora le digo a usted porque hay voces egoístas que no nada más no quieren en este caso pues que ellos no puedan ir sino lo que quieren es que no vaya nadie porque yo no puedo ir eso es un egoísmo y las relaciones de amistad que se hacen son amistades que se repercuten después en resolver problemas el ser humano sigue resolviendo los asuntos no con la ley en la mano a veces de amistad de amigos es una ley natural así que bueno enhorabuena para la alcaldesa que por cierto se nos casa otra vez a mí me da mucho gusto ayer lo comenté la familia la integración de la familia nos da un gran ejemplo esta mujer Monserrat Caballero que ha tenido los suficientes pantalones para decir sí 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 soy yo sí aquí estoy sí sí fui sí ahí estuve y que no se anda escondiendo eso es muy importante bueno pasamos a otro tema decirle a usted que a pesar de los altos índices delictivos que se han registrado en el sector turístico no se ha visto afectado hasta el momento la Secretaría de Turismo estima que este año supere el pasado 2019 dijo Miguel Aguiñaga titular de esta dependencia no somos ajenos a las situaciones que están ocurriendo desde la administración de la gobernadora hay todo un equipo trabajando desde la cancha del turismo tenemos que estamos enfocando en cosas positivas dijo al ser cuestionado sobre la imagen que generó para los visitantes extranjeros la oleada de violencia registrada este 14 de agosto cuando fueron incendiados vehículos de transporte de carga y de transporte público el funcionario mencionó que hubo algunas cancelaciones durante este fin de semana pero hubo otra gente que después de pasar este tiempo y de acuerdo a las estrategias se vieron minimizadas el domingo ese fin de semana los cruceros habían cancelado el arribo a Ensenada Baja California pero después de hablar con ellos la situación el contexto la normalización volvieron a regresar Guiñaga Rodríguez también recordó que estos días llevó a cabo en el estado un evento con una magnitud de 20 mil personas el cual no tuvo ningún percance todo en el sector turístico bajo un ambiente de normalidad desde la cancha del turismo tenemos que enfocarnos en cosas positivas en esos sucesos aislados no hubo ninguna afectación que podamos lamentar y dijo la parte clave cada quien en su sector usted le pregunta a un servidor turístico cómo está tu ciudad y qué va a decir de maravilla claro su trabajo es su misión por supuesto usted le pregunta a un crítico alguien que critica fundamentalmente las ciudades y qué va a decir no de la patada está espantosa terrible no ahí hace falta muchas cosas cada quien en su ámbito y quién tiene la razón ambos tienen su verdad por eso jamás me jamás incrimino o de alguna manera en un momento determinado jamás pienso que tenemos la verdad absoluta definitivamente no creo que compartimos parte de la verdad y si somos capaces de exponerla y cada quien de exponer la suya podemos llegar a conclusiones mucho más avesadas que si nada nosotros nos casamos con nuestra propia verdad bueno pues ahí está ya lista la nota periodística afortunadamente después de la entrevista que tuve con el propio secretario de seguridad pública a quien le agradezco muchísimo la entrevista pero ya ahí está la nota periodística más de 10.000 en la avenida revolución algunos calculan 10.500 ahí en nuestra hermosísima avenida revolución donde bueno pues afortunadamente la población se portó muy bien en esta noche de Halloween ahí le regalo una fotografía que me gusta mucho una fotografía en este momento le regalo a usted donde se ve la avenida revolución el paso de las catrinas el paso de los fantasmas las calaveras los demonios lo que usted guste y mande bueno pues es una tradición así la hemos celebrado por muchos años y no debemos dejar de decir que también esa conceptualización de la maldad o del mal es una conceptualización personal verdad es una conceptualización de cada uno de nosotros como persona y bueno pues agradecido con todos mis amigos policías que estuvieron trabajando durante la noche para que hoy estemos disfrutando de un saldo blanco y en este sentido bueno pues estemos muy complacidos desde luego con nuestras celebraciones estas que se realizan precisamente aquí con nosotros en la zona fronteriza yo estoy compartiéndolo también con algunos compañeros amigos que nos están escuchando en este momento amigos de San Diego algunos que han venido tradicionalmente algunos ya no vienen pero yo le diría a usted la fuerza de la sociedad cuando se levanta y sigue en pie es lo que hace que las ciudades continúen así le pasó a Colombia y cuando ocurrían situaciones negativas una autobomba por ejemplo todo el mundo se metía a su casa ya no querían salir no pues qué tal si me toca no pues qué mal están las cosas pero de pronto todo el mundo dijo por qué vamos a meternos en nuestra casa por qué nos va a someter los grupos criminales y comenzaron a salir salían y para decirle a usted que tuvieron la recuperación de sus calles de manera paulatina a mí me da eso mucho gusto en torno a la sociedad no tenemos que llegar a ese extremo por cierto son las 8 de la mañana con 29 minutos pausa regresamos está usted en mesa informativa XCWX 1420 amplitud modulada panorama de baja california la revista que da un repaso mensual de los eventos más recientes relacionados con la política la cultura y nuestra región a través de la opinión de expertos colaboradores en esta nueva etapa la revista panorama continúa siendo un espacio de encuentros de ideas y propuestas para transformar la vida de los baja californianos cada mes una visión amplia y objetiva de lo que ocurre en nuestro estado panorama de baja california el florido abarrotes y carnes que barato melón chino 21.90 el kilo cebolla blanca 21.90 el kilo paleta de res del rancho del tío 119.90 el kilo vigencia al 13 de noviembre que es valioso para ti son mis hijos la familia mi esposa que tengan salud el resto hacia los demás la justicia la legalidad no hay nada más valioso para mí que ser libre libre para elegir el INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia para mí nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad pero sobre todo mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une ¿sabes qué hace la CNDH? bien bien que yo sepa esta CNDH investiga y atiende violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales el proceso inicia cuando recibimos una queja y en caso de que una autoridad federal resulte responsable emitimos una recomendación un instrumento legal que busque la reparación del daño para las víctimas y sus familiares por una auténtica defensoría del pueblo acércate y conócelo Comisión Nacional de los Derechos Humanos defendemos al pueblo el Senado de la República amplió el plazo para que las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad pública uno de los retos más importantes en la actualidad con la condición de que se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito y se respeten los derechos humanos Senado de la República sexagésima quinta legislatura Termina el horario de verano conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos mexicanos este domingo 6 de noviembre termina el horario de verano en algunos municipios de la zona fronteriza norte la noche del sábado 5 de noviembre atrasa una hora tu reloj antes de irte a dormir e inicia tu día sin contratiempos recuerda solo aplica para algunos municipios de la franja fronteriza del norte del país exceptuando Sonora Secretaría de Energía Gobierno de México regresa a Tijuana el doctor César Lozano con su conferencia por el placer de vivir mi reencuentro contigo martes 15 de noviembre 7 de la tarde en el foro no te puedes perder al mejor conferencista de México César Lozano venta de boletos en el foro y www.boletomex.com evento a beneficio de la fundación hecha STIRT apoyando la salud de los niños XCWX 1420 amplitud modulada 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 llámanos participe teléfono en cabina 664-686-3670 664-686-3670 nuestro whatsapp para que usted mande su mensaje de voz o de texto fotografías y videos al 663-200-5649 663-200-5649 663-200-5649 continuamos con más información con Odilon García la voz de la noticia a través de la señal de XCWX 1420 amplitud modulada desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California México son las 8 de la mañana con 33 minutos ayer le subí otra imagen que me hicieron el favor mis amigos que están allá en Dubai de enviarme nunca nunca he estado ahí me gustaría me gustaría estar por allá pero mire es la imagen del elevador uno de los elevadores del Burj Khalifa nada más me mandó la imagen Julio y ahí se ve cómo van los pisos contabilizándose hasta llegar a 828 metros de altura en relación al piso o sea casi un kilómetro usted de allá arriba no o sea no puedo explicar claro que me daría miedo me preguntó ¿te daría miedo? pero claro por supuesto no pues ya con 100 metros arriba 100 metros arriba 200 300 500 metros 800 es lo que mide 828 metros de altura bueno más la antena y todo eso son un metro más 829 casi 830 metros pero subirse a este elevador ya de suyo es es un espectáculo va avanza a 10 metros por segundo casi así como haga usted la cuenta si usted avanza 10 metros por cada segundo y si usted avanza 10 segundos ¿cuántos metros habrá avanzado? pues 10 por 10 ¿no? son 100 o sea 100 metros el récord mundial el récord mundial 9.98 segundos por transcurrir 100 metros o sea casi usted va subiendo a como corre el hombre más veloz del mundo así sube el elevador 10 metros por segundo bueno y podría ir más rápido el problema es que son las G's lo que uno como ser humano pues admite a esa velocidad la imagen muestra la llegada al piso 124 de este Burk Khalifa así se llama el edificio rascacielos más alto del mundo los japoneses los orientales empezaron a construir edificios grandes pero cuando este llegó a los 800 metros de altura es el más alto del mundo el Burk Khalifa ¿por qué se llama así? ah pues en honor del jeque que es el presidente de los emiratos árabes imagínese cuánta lana puede tener ese señor para ponerle el nombre señor jeque Burk Khalifa dicen que estos jeques van por ejemplo a París y van a comprar a las tiendas estas que venden caro a Louis Vuitton aquí le llaman Louis Vuitton ¿no? que tiene una L ¿has visto eso? Louis Vuitton las compra mucho las bolsas de señora por eso Julio dice a mí también ¿qué me importa? no pero hay caballeros que se ponen cosas Louis Vuitton así se llama bueno Louis Vuitton aquí en México y en Tepito no pues te las venden a oro carísimas bueno dicen que sus hijas entran ahí y compran cosas de 30 mil euros 40 50 mil euros en una visitita así como cuando usted compra unos dicen Julio vamos a volar yo también diría lo mismo claro que sí yo también no pues unos zapatitos de no sé 800 mil pesos 1200 está bien perfecto pero compras unos zapatos de 2500 euros como para qué ¿no? no para que me los pisen en el metro cuando entro a la estación Balbuena no bueno la imagen muestra la llegada al piso 124 que es un balcón abierto al público este público que tiene la gran suerte por cierto de entrar al edificio más grande del mundo y ese balcón se llama at the top at the top hasta el techo claro pues sí es el techo del gran majestuoso edificio bueno pero aún así con eso yo digo las maravillas del mundo aún son más grandes todavía ¿qué es más grande que el Burk Khalifa? pues el Everest ¿no? el Everest es casi nueve veces más grande que el Burk Khalifa imagínese usted eso que le da miedo o a mí que me da miedo a los 800 metros nueve veces más arriba no pues ya no sé qué pensar este rascacielos está construido por un estadounidense alguien puede decir no pues el mundo árabe mira nada más son muy buenos no los construyó un norteamericano que se llama Adrian Smith a él le dieron un presupuesto pidió un presupuesto imagínese que usted sea Adán Smith o Julio Rodríguez ¿cuánto necesitas para construir el Burk Khalifa Julio? mira dame nada más unos 20 mil millones de dólares para construirlo y yo me encargo ¿ese es tu presupuesto? sí digo para no no escatimar ¿no? 20 mil millones de dólares 20 mil millones de dólares impresionante bueno este edificio el Burk Khalifa le decía usted su nombre se lo debe el jeque árabe Khalifa bin Zayed al Nayyan es el presidente de los Emiratos Árabes Unidos tiene 160 pisos que son habitables de los cuales 61 son departamentos de lujo en tanto que 49 pisos están dedicados a hacer oficinas ejecutivas esta maravilla de ingeniería tiene 57 amplios y veloces elevadores que no les rechina nada pues muchas gracias por la imagen es la verdad impresionante aquí tengo tres comentarios dice igualitos que el del Palacio Municipal o de los del Seguro Social dice Roberto Esquivel ¿qué pasó don Roberto? Anabella Guzmán dice paso yo no quiero Rosa Marta Carreras me marea solo de imaginarlo claro pues sí piso 70 74 76 77 78 80 81 82 85 86 87 88 89 90 así va de rápido 95 97 98 99 100 101 103 104 105 107 109 112 113 114 así va de rápido el elevador así va brincándose los pisos hasta el piso 124 ahí se abren las puertas del elevador y usted ya puede bajar para ir a disfrutar de la vista prácticamente prácticamente de Dubai bueno pues algún día iré a visitarlos y con mucho gusto le mandaría a usted alguna imagen o si es que usted va antes que yo pues le agradecería muchísimo que nos mande la imagen precisamente de este portento torre de Dubai o Burk Khalifa decía usted dentro de los datos interesantes que ha encontrado respecto a este edificio y su importancia el Burk Khalifa es considerablemente mayor al de cualquier otro edificio en el mundo el de Taipei tiene 101 con 508 metros de altura es el más alto el Burk Khalifa es más de un 50% más alto que aquel su altura es similar al edificio de Taipei más la altura de una torre la torre Eiffel el Burk Khalifa no sólo es el edificio más alto del mundo es también el más alto que el de Tokio Skytree la estructura más alta sostenida sobre cables 364 metros incluso es el más alto de la torre de radio de Varsovia que se inauguró en 1991 que ostentaba el récord de la estructura más alta construida por el hombre con 646 metros o que la torre de comunicaciones KVLT-TV la cual después del derrumbe de la torre de Varsovia se convirtió en la estructura más alta construida con 628.8 metros por lo tanto es de destacar que la estructura más alta construida por el ser humano no sea una antena o una torre sino un edificio lo que no ocurría desde la construcción del Empire State allá precisamente en Nueva York si comparamos vamos en la altura la pirámide de Giza mide aproximadamente 140 metros la torre Eiffel 305 metros el Empire State que es la estructura que se había construido con la idea de tener el más grande casi 400 metros luego si las torres petroleras de Kolarlimpú que son enormes casi mide lo mismo más de 410 metros como el Empire State la torre de Taipei llega a los 500 metros ¿se acuerdan ustedes de las torres gemelas? las torres gemelas llegaba a 420 metros aproximadamente en ese índole en ese índole en ese tamaño estaban las grandes torres en Chicago se construyó la torre Willis que por sus antenas llegó prácticamente a la friolera de los 500 metros de alto y luego en Toronto, Canadá la torre CN la torre de radio de Constant Mayor de 500 metros y bueno pues otra dimensión es el Burk Khalifa con más de 800 metros de altura pues muchas gracias a mis amigos que están allá y que no me olvidan y me mandan imágenes, fotos le mandé también las fuentes danzantes de Dubai y una tercera imagen se la haré llegar hoy que es un cafecito el café así como el que toma usted en este momento nada más que con un bañito de una lámina de oro que también es consumible si sabe usted que el oro lo podemos consumir ¿verdad? como mineral bueno pues pero no es pinturita de oro sino oro realmente y es una atracción enorme para para los que son turistas allá precisamente en esta zona el Ayuntamiento de Tijuana regresando a nuestra realidad nuestra alegre realidad deberá de dar mayor apoyo al Comité de Turismo y Convenciones para el desarrollo de actividades promocionales y obtener mayor derrama económica comentó Fernando García Alvarado tesorero del organismo el presupuesto que tenemos es bajísimo el Comité genera decenas de más de 100 millones de pesos al año en derrama económica a través de los eventos que está promoviendo y generando Alvarado mencionó que Tijuana tiene muchas cosas que ofrecer y que la ventaja de la ciudad es su cercanía con la frontera con Estados Unidos algo que logra destacar cuando se compite con otras ciudades turísticas al momento de atraer convenciones nuestro personal está perfectamente preparado para atraer las convenciones por cierto que vamos a buscar estas convenciones casi el 100% se vienen a Tijuana dijo y agrega que si el personal de Cotuco contará con mayor presupuesto podría trabajar en captar mayores eventos para la ciudad yo la verdad le doy mi punto de vista tal vez no sea el más importante de la ciudad pero si es el mío personal yo creo que en la ciudad necesitamos monumentos necesitamos puntos de atracción claro la población nos quiere por lo que somos la población nos quiere por lo que nosotros representamos como ciudad pero que ofrecemos mire recientemente un muy buen amigo quiso poner una mano con un dedo apuntando una mano gigante con un dedo gigante ese dedo apuntaba hacia este punto hacia la tierra aquí como diciendo aquí es este es el punto donde se da el amor la felicidad los negocios pues no se lo permitieron no y además él iba a traer al artista que iba a hacer no iba a costarle nada a la ciudad no pues no se lo permitieron se pensó en construir un dedo gigante una mano con un dedo índice señalando a la frontera en planes de Tijuana por ejemplo y otro dedo del lado estadounidense señalando hacia México como diciendo este es el punto de la confluencia aquí estamos aquí vivimos no se lo permitieron entonces a ver que podemos ofrecer yo le acabo de hablar del Burr Califa un edificio enorme de dos mil y tantos veinte mil millones de dólares iba a decir dos mil veinte mil millones de dólares perfecto ok que hemos construido nosotros ahí en la zona del río estaba un indígena baja californiano que le mocharon los pies porque se querían llevar el bronce ahí se llevaron la estatua nada más dejaron los pies que tenemos como atractivo y además a ese punto usted no puede llegar porque es el paso de los vehículos que tenemos que ofrecemos sabes que vente a Tijuana para enseñarte un enorme congestionamiento vehicular el estacionamiento más grande de toda la frontera que tenemos la estructura del cruce fronterizo pues esos son los estadounidenses ellos lo hicieron como símbolo de la mexicanidad que hemos construido un monumento de Benito Juárez la bandera mira aquí está la bandera de México mira que grandota aquí está el cuartel Morelos que tenemos como arte hemos olvidado completamente el arte si acaso de pronto de los herederos de los setentas tenemos el centro cultural Tijuana mira esta estructura es una bola verdad si wow que es no pues es una sala de proyección gigantesca uy que padre buenísimo pero ya se quedó chiquita la estructura del centro cultural Tijuana que tenemos que esplanadas grandes que podemos presentar digo antes de darle economía a alguien para que vaya a promocionarnos toma Julio aquí están 100 mil millones de pesos promocionanos ya que está allá dice oye y que promociono no hablando en serio yo digo a mis amigos de Cotuco yo no les niego que requieran recursos está bien está muy bien pero que van a promocionar van a decir los eventos los eventos que hay ajá donde en un hotel que es tan común en cualquier parte del mundo puede encontrar un gran hotel que tenemos las 5 y 10 mira nada más aquí como hay un chorro de gente vean nada más el seguro social que no recibe a la gente mira aquí la gente se queda afuera estos son nuestros atractivos el monumento a Colosio aquí lo mataron yo la verdad sinceramente digo pues obviamente que el comité de turismo y convenciones va a pedir más recursos siempre ha sido así no estoy en contra al contrario que bueno que hay eventos pero si considero que debería haber un comité de arte y cultura de Tijuana con recurso nacional para hacer grandes cosas no usted se va a las grandes ciudades y va a usted grandes puentes no este es el puente de Brooklyn usted ve wow hermosísimo genera mayores recursos mayores negocios pero bueno ve usted nuestro malecón apenas es un maleconcillo de verdad en serio si lo compara usted con los grandes malecones de México se comparará con el malecón de Mazatlán por ejemplo más o menos es igual que el malecón de ella pues ya si Julio aquí si aquí no hombre claro que no hemos pensado en chiquito pequeño maleconcito hay dos tres escaleritas ya está ya vamos ahí se va ya le tapamos el ojo al macho la mentalidad que hemos tenido en años ha sido muy pequeña un comité de arte y cultura nacional mexicana con grandes obras aquí que sobresalga que se vea sabe usted cómo se construyó la torre Eiffel en un concurso de arquitectura si se dijo vamos a hacer un concurso a ver los grandes arquitectos hacer algo y la torre Eiffel se construyó para concursar y se quedó para siempre es un ícono hoy dice usted París la torre Eiffel qué tenemos cuál es nuestro ícono se quería construir decían la mona dentro de nuestra incultura ¿verdad? nada de la este de la la mujer gigante no la mona bueno ¿dónde está? sumida ahí subiendo hacia el aeropuerto ¿es un atractivo turístico? ¿vienen a verlo? no ¿por qué viaja la población a Egipto? pues quiere ver las pirámides ¿quién las construyó? alguien que pensaba en el futuro y para siempre están construidas para durar para siempre oiga si alguien por ahí oiga señor está muy grandoto esto ¿para qué vamos a hacer algo tan grande? no no algo chiquito aquí modesto bonito ¿no? nos perdimos de esa mentalidad inmensa usted va por ejemplo a Puebla ¿y qué visita? su catedral con un órgano monumental grandísimo oiga no ¿por qué hicieron estas? miren nada más no hay una pilastra sino son una, dos, tres, cuatro pilares juntos inmensos enormes pasan los temblores ¿y qué pasa con la catedral? nada oye se cuarteó nada nada la piedra ahí está firme mentalidad para hacerlo para siempre obispo Juan de Palafox y Mendoza comenzó la construcción y duró 100 años 100 años está bien lo que tiene esta ciudad 100 años pero la terminaron usted va a la Ciudad de México ¿y qué quiere ver? a ver la Torre Latinoamericana wow el Palacio de Bellas Artes oiga ustedes ¿esto de qué está hecho? de mármol mármol no puede ser claro que sí bueno pues ahí lo pongo en esta perspectiva yo creo que si hace falta recursos para crecer vamos a la línea telefónica don Arturo buenos días ¿qué tal licenciado? buenos días saludos excelente bueno el segundo día de semana y ojalá y felices fiestas pues muchas gracias y ya estamos escuchándole con toda atención sí claro señor este yo creo que sobre lo que comenta yo creo que no es tanto por hacer las cosas en grande ¿no? como usted dice sobre la Torre Eiffel y sobre muchas obras muy importantes que son hasta para el turismo que llama la atención ¿verdad? sí yo creo que también aquí en público mucho lo que se puede llamar corrupción o o no querer hacer bien las cosas porque por ejemplo tenemos un ejemplo muy claro ahí de las 5 y 10 el puente que atraviesa el Boulevard Cárdenas ¿no? Lázaro Cárdenas si hubieran pensado futuro yo sé que yo siento que un arquitecto o ingeniero piensa futuro ¿no? yo creo que propone cómo hacer ese puente pero pues dirán no, nada más como usted dice para tapar el ojo al macho hazlo nada más que se atraviesen y ahí que ya se resuelva lo demás ¿verdad? porque yo cuando recuerdo ese puente lo estaban haciendo y lo terminaron dije bueno ¿y por qué no lo aventaron mínimo a bajar hasta por a la altura del siglo XXI o a la altura del el el otro Boulevard ¿cómo se llama? o Gines pero no nada más fue el brinquito el charco ¿verdad? o también como el otro puente que está sobre la mar que atraviesa el Terán una vez iba yo con una persona y íbamos platicando sobre ese puente del tráfico que se hace en la lateral y yo dije bueno ¿por qué los ingenieros no habrán hecho como un trébol ¿verdad? como los que hay en avión rápido y así no se hubiera evitado tanto tráfico digo pues ya uno que no es ingeniero le comenté a esta persona piensa de esa forma ¿no? pues solucionar los problemas estos y ¿cómo es posible que un ingeniero un arquitecto no pueda pensar en eso donde dice no yo soy ingeniero me dijo lo que pasa es que nosotros hacemos el proyecto pero resulta que los terrenos del lado o los propietarios del lado a veces son muchas veces son políticos y eso no se de ningún metro de terreno entonces por eso es que teníamos que hacer las obras como la podamos hacer o sea no podemos hacer más porque pues el gobierno no compra ni el terreno ni hace lo que debe de hacer para poderlo adquirir pero pues ni modo por eso se hizo de esa forma ese puente es lo que me comentó ese ingeniero yo recuerdo muy bien en la Ciudad de México cuando estaba el señor el señor el papá ¿quién puede ser? Juan González que es papá del señor Juan Rol cuando fue regente de la ciudad él compró él fue el que hizo los ejes viales eje vial sur 1, 2, 3, 7 el oriente todo entonces para hacerlos esos yo era pequeño me acuerdo pero escuchaba a mi papá y a la gente esos tuvo que comprar terrenos o las casas licenciado compró casas y se tiraron esas casas para poder hacer los ejes viales aquí no lo hacen no sé si por temor del gobierno o por no querer hacer las cosas ¿verdad? porque realmente si se ocupa en algunos casos comprar las casas o los terrenos para poder agrandar o hacer un eje vial o una una vialidad importante pero si yo recuerdo en esa época que el señor Juan González él fue el que hizo los ejes viales y que fue también algo muy importante que desahogó bastante el tráfico entonces yo creo que también lo que aquí falta es que que el gobierno haga la actitud y se tenga que hacer y no nada más en vialidad en todos los sentidos como en reglamentos como en la vialidad ¿qué pasó con el con lo que era la movilidad que tenían programada? no se ha hecho nada he mandado muchos videos sobre sobre vialidades que están conflictivas y ni siquiera un solo metro o un semáforo que he pedido en la área de carrusel nada señor entonces pues lo que se necesita es la actitud y las ganas de hacer las cosas ese es mi comentario y yo le agradezco mucho que se exprese siempre muchas gracias don Arturo le mando un abrazo y nos quedamos al pendiente como siempre gracias muy amable saludos gracias gracias muy buenos días bueno pues ahí está este tema que no solamente es un tema en el cual podemos subrayarlo sino también es un tema de voluntad de voluntad para hacer las cosas y hacerlas bien yo agradezco mucho a todos aquellos que están en este momento mandándome información me dice cierto muchos sitios por cierto se me olvidó decirle a usted que recientemente ahora que salió una manifestación en contra del agua el precio de la tarifa no en contra del agua en contra del precio de la tarifa se me ocurrió subirme al puente este que cruza de la preparatoria Lázaro Cárdenas hacia el boulevard en su sentido que lleva hacia la mesa oiga que baño tan espantoso es ese no lo podía creer la verdad una cosa terrible hay un sitio de orines y de excremento por donde tienen que pasar los estudiantes que le estamos diciendo a los niños a los jóvenes así es la vida no así es la realidad así es que te encuentres en un escalón un pedazo de excremento y que todo el piso por donde pasas tú esté lleno de orines y que esté apestoso porque pues nadie este quien se va a ocupar de eso que cosa tan terrible digo yo estoy de acuerdo en sitios tan alejados como aún andar cubriendo todo pero ahí en lugar de que mandes un patrullero perdón por lo que voy a decir y que lleguemos y nos sentemos ahí a esperar que todo está bien todo en orden yo adentro de mi patrulla salte camina súbete al puente reporta está lleno de orines aquí hay excremento quien lo va a quitar no pues yo no yo soy patrullero yo no soy limpiador de los de los excrementos de los indigentes no yo tampoco yo soy estudiante tenemos que me ponga a limpiarles no pues yo tampoco pues yo soy transportista no yo no yo soy periodista no pues yo tampoco esa es una realidad que está vigente en nuestra ciudad de Tijuana más que las noticias cotidianas digo la construcción de nuestro sentido cívico ahí está ese tema que es inacabado bueno ahí sí debo reconocer a don Pepe Galicot del esfuerzo que ha hecho con Tijuana Innovadora por darle ese lustre a nuestra ciudad pero hace falta que todos nos unamos ya nos vamos le agradezco muchísimo el foro se teció pásenla muy bonito nos escuchamos mañana Dios mediante gracias Julio y muy buena suerte amigos y amigas aquí termina Informe 24